Bien amigos, tenemos con nosotros a Andrés Hilario, productor ganado vino caprino, es amigo de nosotros hace mucho, pero todos los días tenemos que salir en defensa de Hilario porque mucha gente no entiende lo que es genética y cuando se trata de sacrificar un ejemplar para consumo, no es lo mismo cuando usted compra una madre para producción y entonces los precios son diferentes y tenemos que hablar con él. Otra cosa que tenemos que aclarar es que Andrés no es apellido Estrella, él es de Estrella, él es el padre de Joni Estrella y nos va a hablar como siempre de la posibilidad de incrementar la producción ovino caprino. Una cosa que me han pedido, no es una pregunta mía, que tú expliques aquí, realmente la variedad de ovejos y chivos que es ovino caprino, realmente en el manejo es lo mismo. No, bueno, empezando desde la dieta, la dieta es totalmente diferente. ¿No comen lo mismo? No, no, no. Comen lo mismo pero en diferente cantidad. Por ejemplo, si usted dice... Cuando aquí te dicen los chivos comen de todo, ¿es verdad? Los chivos comen muchos tipos de hojas y poca gramilla. Y el ovino caprino no come producto en descomposición, ¿es verdad? No, ni el ovino ni el caprino. Porque es ovino y caprino. Llamamos ovino caprino, pero ovino y caprino. Y la otra pregunta que me pidieron que se haga es la siguiente. ¿Cómo uno logra que tanto el muslo como la chuleta en el ovino sea del tamaño de la que importamos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que nuestros productores produzcan ese tipo de productos? Principalmente genética y manejo y la alimentación. ¿Y hay genética aquí? Sí, hay genética. ¿Tú puedes conseguir unas costillas o una chuleta del tamaño de la importada? Sí, se consigue. ¿Aquí de producción nacional? Sí, porque ya hay muchos animales que se han importado. Además, debemos seguir importando. Porque cuando a mí me hablan de embriones en ovino y caprino, digo embriones. ¿Para inseminación? No, no estamos ni en capacidad, ni en tiempo, ni para inseminar ovejas, ni para trasplanta de embrión en ovejas ni en cámaras. Aquí se habló de eso y de cerdo también. Bueno, en cerdo sí, en cerdo es mucho más fácil. ¿Por qué si en cerdo se hace, en vaca y en ganado o vacuno se hace, es tan difícil en cámaras? ¿Por qué se hace eso para que ellos no entiendan lo que nos ven? Es en el cuello, en el cervix del útero. Sí, eso. ¿Y en el ovino caprino adorno? Es por la paracopía, es una microcirugía. ¿Hay que meterlo allá atrás? No, no, hay que hacer una cirugía, sacarle, entonces implantarlo. A lo varios. ¿No se puede hacer con inseminación artificial? Con ese paracita. ¿Pero con un proceso quirúrgico? Es quirúrgico. Igual, por ejemplo, la cabra. ¿Qué hace un proceso quirúrgico? La cabra es mucho más fácil para inseminar. Pero para embrionarnos es lo mismo. ¿Y es muy diferente las dos anatomías de la cabra y del...? No, no son tan diferentes. Solamente cuando se está hablando del cervix, intercervical, se está hablando que la oveja tiene ocho anillos. O sea, tú tienes que usar ocho veces los anillos para poder depositar el seme. Mira una cosa, son tantas las cosas. En la línea noroeste, si tú ves a veces, te venden el chivo, te lo venden pelado pero con la cabeza para que se vea que es un chivo. Porque puede ser un becerro. Sí, pero hay muchas veces que te están vendiendo becerro cuando es cocinado. ¿Cómo tú diferencias las dos carnes? No, el que sabe y usted prueba el paladar, usted se da cuenta si es chivo, si es... No, no se confunden. Pasa que muchas veces una gente coge parte de carne de un becerro, lo pica en porciones pequeñas, entonces coge un chivo más mayor, un chivo de ocho, nueve, un año, y lo mezcla. Entonces, el sabor del chivo se le pasa al del becerro. Y el producto... Y ahí el que no sabe, está listo. El producto adicional de la lana, ¿eso no se usa aquí? No, aquí no. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos competir en los países tropicales con lana porque la lana no es de calidad. No se posee una lana de calidad. Además, aquí los animales de lana no prosperan por la humedad relativa que tenemos. Bien. Andrés, en lo que tiene que ver con la alimentación y lo que consume este renglón, con esto de los incrementos de los precios y la situación que vive el mundo en este momento, ¿Vamos a tener un alza en los precios de venta de los que producimos en República Dominicana? Es posible que todo aumente. Ahora. Pero depende de cómo se consume. No, lo que pasa es que el criador normalmente no es lo que consuma. Por ejemplo, un animal que yo tengo, que yo le doy soya, maíz, a frecho, por ejemplo, y uno que crie con patos naturales y follaje de alto porcentaje de proteína, depende de la zona. Quizá lo del tema es mejor que lo mío. Entonces, ellos van a aprovechar el momento, la situación del alza de los alimentos, de los concentrados para subir. Y ellos y tú, y el que lo produce también. También, claro. Entonces, mira, hablando generalmente cuando la gente habla que quiere repoblar, repoblar el país. Perdón, antes que tú desarrolles la repoblación, que lo hace bastante bien, porque cada vez que tú vienes la gente llama y nos llama durante la semana, que aquí nosotros nos hemos propuesto sin éxito llevar la armonía al sector pecuario. Porque yo no había visto un sector, no se fijan en la Asociación Médica Dominicana, que acaban con los gobiernos y con los ministros, pero todos cobran allá en salud pública y todos trabajan. Aquí tuvieron unos señores, unos técnicos, una gente que a nosotros nos pareció bien preparado y hablaban como solución a la repoblación el embrión. Nosotros quisiéramos que dentro de los parámetros de la buena voluntad y de todo, tú nos digas sobre eso, porque ellos hicieron un programa, me pareció que tienen alguna experiencia acumulada. No hubo contradicción entre tu discurso, ovino caprino, y el de ellos, porque en el embrión sí, pero en todo lo demás no, porque no hay ovejos en el país, se puede decir casi que no hay, porque la oferta que hay es muy baja, y entonces quisiéramos que tú, con la altura que te caracteriza, nos diga eso, porque hay un tema ahora, ahora, de que ese sector de ustedes ha estado sugiriendo al gobierno cubrir esas áreas que se eliminaron de cerdos. Yo te voy a hacer una pregunta. No es un interés económico, hasta dónde llega lo económico y hasta dónde llega... Yo te voy a hacer una pregunta, y tú mismo te la vas a contestar, en el sentido de la repoblación. Por ejemplo, para nosotros, para tú poner 50 embriones, tú necesitas por lo menos unas 60 ovejas o cabras. Ponerlo en un protocolo para después implantar el embrión. ¿Cómo vamos a suponer que el embrión salga a hacerlo aquí en el país? Te cueste 100 dólares, 150 dólares. No le vamos a poner que cueste 500 ni 600. Pero tú tienes que poner en el protocolo esas ovejas, 60 ovejas, de las cuales tú vas a sacar 50. Va a implantar los 50 embriones. De los 50 embriones, se van a pegar 25 de los 50. ¿Eso es el 50%? El 50%, cuando te va muy bien. ¿A lo que se van a pegar es lo que triunfan? Sí. Esos 25 embriones van a durar 5 meses en el vientre de la receptora. Porque tenemos donadora y receptora. La donadora es la que dona el óvulo. Cuando el óvulo tú le pones el semen, se convierte en un embrión. Entonces, la donadora dona el embrión. El embrión se le coloca a la oveja. La oveja dura 5 meses. 5 meses su gestación, que son 150 días. Nace el cordero. Uno. Entonces, cuando ese cordero nace, dura 3 meses para detectarse. ¿Nunca 2? Se puede. Yo creo que dijeron que era así. Si no, tú vas a colocar 2, pero de los 2, entonces, disminuye el porcentaje y al final es 1. O sea, cuando tú colocas 2 por cada oveja, va a disminuir el porcentaje y al final, en vez de tú tener 25 crías, va a tener 22. Lo que va a usar menos vientre, posiblemente. Usa menos vientre, pero disminuye la cantidad de cordero nacido. Entonces, a los 3 meses, tú detecta el cordero y te coge 7 a 8 meses más. Para macho o hembra que nazca, tú la puedas poner o a montar el macho o a preñar la hembra. Pero esa hembra, después va a durar 5 meses para tener una cría. Estamos hablando de 18 a 20 meses. Para tú ver los resultados de un embrión. Nosotros cogemos, el gobierno que tiene todas las facilidades del mundo, importa animales de alto metizaje. O sea, ya tú pasaste el embrión, estás pasando ahora a lo que tú recomiendas. La diferencia. Tú te estás, por ejemplo, mira animales. Y a un mes de adaptación, más o menos, y a los 5 meses, toda esa oveja está empreñada, está en paridad. Entonces, tú te tiras numerito y te va a dar. Entonces, la que tú va a embrionada, la que tú va a embrionada, también van a parir. Entonces, el costo, el tiempo. Cuando tú pones un embrión. Y hay la disponibilidad para traerlo. Pero costo, costo. O sea, el costo no es más barato del embrión. Relativamente. En función. Para ti, ¿qué es lo más importante? Aparte de tu familia. El tiempo. A mí, yo puedo tener hoy un millón de pesos y perderlo mañana. Y en tres días tener un millón de pesos otra vez. Pero esos cinco años que me pasaron, para yo conseguirlo es difícil. Para atrás. Difícil no es imposible. Lo más importante en todo es el tiempo. Bueno, porque el tiempo es un costo también. Oye, que a lo mejor tú inviertes. En comparación con otro mecanismo, el tiempo es un costo de diferencia. El tiempo es lo más grande que existe. No hay nada como el tiempo. Entonces, ahora mismo tenemos problemas de tiempo. Ahora, yo creo que en 10 años, dentro de 10 años, podemos hacer embriones. Ahora, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer embriones cesados de ovino, se puede hacer el intento. ¿Y los costos de esa madre traerla? Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando de las inversiones? Bueno, animales mestizos. Porque estamos hablando de un plan macro de miles de animales. Sí, animales mestizos se pueden conseguir a 300 dólares. Animales mestizos. 300, 350 dólares. Porque usted no va a producir carne con hembra y macho puro. Porque tú me dices a mí, no ponemos los embriones, los embriones son puros. Ponemos los embriones y van a producir carne. Van a producir carne con una oveja pura y un macho puro. Es imposible. O sea, tú no estás resolviendo nada. ¿Qué tú traes? La madre mestiza y usa el padrote puro. Porque tú lo vas a producir carne. En ese caso, las hembras tú las dejas para aumentar la población y los machos lo vendes para carne. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir que tú con dos animales puros de la misma raza tú vas a producir carne? Cuando un animal te cuesta mil dólares, dos mil, mil quinientos dólares un animal puro, lo vas a matar para carne. O sea, tú no estás buscando solución con embriones. Tú no estás buscando solución para producir carne. Esa no es una solución. Nosotros tenemos problemas de vientre para producir carne, que es lo que no tenemos aquí es carne. Las redes no perdonan. Aquí te están escribiendo. Dígale al señor Hilario que pongan a fomentar más la cría, que están vendiendo muy caro, lo que quieren es venderle a los restaurantes a precios. En eso que están, es cierto. Por eso es que tenemos que aumentar la población de vientre. ¿Y qué tú opinas? Bueno, como tú eres de ambas cosas, aunque tú inclinas, aquí es una noticia cuando una gente desarrolla ovejos. Sí. Tan viejos que son desde la Biblia. Pero los chivos se reproducen con mucha facilidad, son más resistentes, son menos delicados para llamarlos de alguna manera. No, el chivo... ¿Por qué nadie recomienda nada en chivo? Oye, que es lo que pasa. El chivo y ovejo casi es lo mismo, con alguna diferencia. La dieta y el manejo también es diferente, pero son pequeños rumiantes. Ahora, lo que hay que hacer indiscutiblemente, asesorar a los criadores, principalmente a los nuevos criadores, que van a haber muchos, porque ahora todo el mundo se engancha a criar ovinos y caprinos. Hay mucha gente que quiere... No, porque tú pestañas y aparecen bien. ¿Por qué es que se logran las cosas? ¿Ustedes tienen calculado el déficit de carne ovinos y caprinos que hay en el país ahora mismo? Yo creo que está por encima de 800 toneladas métricas al año, me parece. Pero ganadería puede dar esa información fácil, porque ellos son los que dan el permiso. Estamos hablando, porque no es tan poco que lo llevemos a una oferta que se ponga a... Nosotros estamos poniendo el 20%, el 20% de la carne que se necesita, de la demanda en el país. Pero lo malo para el país es que estamos importándolas. Entonces, oye, ¿qué pasa? Importando por importación terrestre y aérea. Y aérea. Y aérea. Y aérea. Y una parte de los chivitos que están en los puestos. De Haití. Con el consiguiente problema fitosanitario. Pero cuando a mí me hablan, que si importamos animales de Estados Unidos, podemos tener enfermedades que hay en el país. Hay un protocolo para eso. Sí, eso está establecido. Hay un protocolo que hay en el problema. Eso está claramente establecido. Ahora, donde no tenemos protocolo en la frontera y en Haití, hay más enfermedades que en cualquier parte del mundo, en ovinos y caprinos. ¿Cómo van tus gestiones, la gestión de ustedes, los productores? Porque ustedes tienen una organización, ¿verdad? Sí, sí. Una asociación en la que tú formas parte. Sí. ¿Cómo van esas gestiones con el gobierno para... Tú hablaste la otra vez que viniste con respecto a... Bueno. Si se han hecho propuestas, si se han formalizado, si ha habido... Hay cosas, como han habido algunos cambios. Estamos esperando con el nuevo incumbente del FEDA. Y... Se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, se entregan 45 millones de pesos a criadores de Asua. Se está trabajando con la gente de Montecritte, Alínea Noroeste. Y yo creo que si las cosas se siguen haciendo, ¿cómo se están haciendo? Creo que es para llegar... Ah, porque ya se ha adelantado. Sí, a un futuro. Ahora, lo más importante es decirle a los criadores, a los nuevos criadores, ¿cuál es la zona para crear los vinos y caprimos? Que ellos crean que en todas partes se quedan... No es así. Bueno, y decirle que no, porque la política se hace bien a veces en beneficio de la gente. Claro, claro. Pero tiene que explicarle las razones. Claro. Entonces, mira... Aprovechemos esto para difundir eso. ¿Cuáles son las zonas? No, las zonas, por ejemplo, nosotros tenemos... Por ejemplo, en el este. Es una zona de los peñones muy buena. Se dan animales buenos si tú tienes comida. En muchas partes de Higüey. San Pedro. Alto Mayor, San Pedro. En San Pedro no sé por qué se dan tan buenos los animales. Eso es una cosa increíble. Es un capricho. Es una cosa... Se dan buenos y llueve. Por eso que parece que hay muchos drenales. ¿Y en el sur? En el sur es el mejor sitio del sur. Todo el sur. Desde San Cristóbal hasta la frontera. La línea noroeste también. Son zonas de primera para eso. ¿En el Ciudad Central no? Hay mucha parte en el Ciudad Central que también funciona. Por ejemplo, los mejores animales estaban en Quinegua una vez. ¿Quinegua? Sí, pero Quinegua es... De Quinegua para allá. Pues yo trabajé ahí. Sí. Eso es la línea, ¿eh? Eso es... Que Quinegua y aquel lado de Maury y Montecritte y es lo mismo. Se dan de primera. Porque yo me doy cuenta por la calidad del tabaco y me doy cuenta por la pluviometría. Entonces, hay gente que buscan. Yo creo que mucha gente que buscan en Internet. Buscan Internet y creen que buscando en Internet, usted está buscando un manejo de Europa, de Estados Unidos, de México, de España. Es totalmente diferente. Entonces, desde que una gente entra a Internet y le dan el micrófono, no quiero soltar el micrófono. No, usted no sabe de eso. Si usted no sabe, yo le digo a muchos compañeros que estamos en un grupo. Yo estoy en 48 grupos de chat. Y a veces yo le digo a algunos compañeros, señores, escuchen. Y después que ustedes escuchen, analicen. Mientras menos ustedes hablan, es mejor. Porque usted no sabe de eso. Usted va a malinformar. Usted se busca en Internet y ya usted cree que usted es un mago. Pero usted está buscando informaciones que no es para este país. Yo hice un proyectico, escribí, que se llama Manejo Ovino Caprino en Metra Isla. O sea, cómo se maneja aquí y en Haití. Porque eso fue... ¿Cuántas veces? Lo tengo, pero no tengo que llamar. Ah, yo creo que era público. No, no. Yo creo que lo había escrito o algo así. No, no lo tengo escrito, pero lo tengo en un folleto. Yo te lo voy a hacer llegar. Porque yo asesoré a Martelly. Da vergüenza que Haití tenga más chivo que nosotros. Haití tiene más chivo que nosotros. Haití que es un paciente de tierra y no hay comida. Bueno, es que parece que los ovejos y el desierto y las condiciones climáticas me favorecen demasiado. Vamos a poner ahí tres personas, que es a cuatro, no llegan a cinco. Que quieren hacer propuestas porque se benefician ellos. Propiamente. Tú no puedes hacer propuestas para beneficiarse tú propiamente. Tú tienes que hacer propuestas para beneficiar el sector. Usted no puede hacer propuestas para tú beneficiarse tú solamente tú. Sabiendo que no funciona. Por ejemplo, tú un amigo se llama Mauri Camacho. Qué tremendo criador. Yo diría el mejor criador del país. Yo llegué en Moca. Yo lo visité. Siempre lo visito. Tengo un tiempecito que no lo visito ahora. Le mando un saludo. Le mando un saludo a la fábrica macho. Pues el hombre tiene un animal extraordinario. Un animal para personas que gastaría en sus animales. Y le gusta eso también. Él me dice, ¿tú sabes cómo se llama esa nubia que está ahí? Digo, no. Dice, se llama un millón cuatrocientos mil. Digo, ¿un millón cuatrocientos mil? ¿Por qué? Porque yo puse unos embriones, gasté un millón cuatrocientos mil y nada más me salió ella. Entonces, tú me dices a mí que cualquier institución pobre que gaste un millón cuatrocientos mil pesos y les queda un solo animal. Bueno, pero es un caso muy extremo. ¿Por qué se metió en eso sin saber de eso? No, sabiendo. Cuando eso todo ya había dicho. Ya era un poco. Él es el que me envió en el hecho aquí en este país. Cuando los vajas que lo hace de capricho, a él le gusta. Él vive eso. Por ejemplo, ¿cuánto perdió el venezolano de Azua? Primero trajo semencexado, embrión encexado y salió al revés. En vez de salir más hambre que macho, salir más macho que macho. ¿Se puede criar en toda la zona del país? No. Por ejemplo, en la zona de las terrenas, allá de esa finca para arriba. Sí, se pequeñan. Tú, ¿por qué? La diferencia es el manejo. Cualquier parte del país, tú puedes criar. ¿Pero es rentable? Y mucho más ahora con estos precios. Hay un tema de lluvia, de tierra arcillosa o de algo, y de clima en cuanto a temperatura. Semipatoreo. Hablamos de eso. Semipatoreo. No puede ser que en Azua, por ejemplo, que es óptimo, según tú has dicho, que no llueve nunca. Me imagino que esa condición de no llueve nunca, porque no lo van a tabular. Y cuando llovió y tenga el campo. Pero que lo malo, que no llueve o que llueve mucho. Que llueva mucho a lo malo. Lo malo que llueva. Que llueva mucho a lo malo. Pero aquí esa zona que yo le digo a usted llueve muchísimo. Sí, pero tú cambias el manejo. Cuando llueve mucho, hay mucha comida. Pero el manejo es diferente. Cuando no llueve, hay poca comida, tú tienes que producir más comida. Cuando no llueve, hay un manejo. Entonces, ¿por qué es malo si llueve mucho? Entonces, tener mucha comida. Porque, oye, ¿qué pasa? Uno de los problemas principales de los vinos y caprino son las patas, la pezuña y los parásitos. Lo que ataca más es los parásitos y las patas. O sea, un animal cojo, no come. Y la gente dice, mira. ¿Qué es lo que le dan los pies? Se le pone la pezuña blandita. Pero hay algo que la mayoría de los criadores no saben. Y a usted le pregunta, ¿por qué se le pone, por qué se ponen cojos los animales cuando llueve? No es cuando llueve, es después que deja de llover. La lluvia le ablanda la pezuña. Cuando deja de llover, la tienen blandita. El barro o la tierra está dura y se lastiman. De ahí empieza una de las partes de la cojera. Y otra es la mazamorra. Son, tienen dos. ¿De la que le da a la gente? Parecida, parecida. Son dos cosas diferentes. Además, en lluvia, ya tú tienes un manejo adicional, que es el corte de pezuña. Donde cuando llueve mucho, hay mucha humedad, hay que trabajar más con la pezuña. Cuando la zona es seca, tan como si tuvieran manicuri y pericuri, la patica es diferente. Entonces, cuando es lluvioso, cuando hay mucha comida, tú tienes que cortar, almacenar, para cuando llueva, no pastorear los animales. Dejarlo trancado y echarle heno seco. El heno seco, claro. Pero, bueno, eso está más o menos bien definido. Pero coincide que la mayoría de las zonas que tú recomiendas son zonas donde prácticamente no llueve. No llueve. Pero hay gente que ha criado con éxito en zonas que no son las adecuadas también. Sí, con un manejo diferente. Si no quedamos en el manejo, no nos da una idea. Vamos a aprovechar que por aquí, cuando llueve, se recoge. Se recoge, se han trancado, porque tú tienes que tener almacenado. Yo he visto una cosa con el piso alto así. Sí, elevado, piso elevado. Tú puedes tener piso elevado, lo dejas ahí cuando está lloviendo, le hecha a su comida, tiene que tener un almacén para el tiempo de abundancia. Tú almacenar. La naturaleza es sabia. ¿Qué hacen las hormigas? ¿Qué hacen los animalitos estos que guardan su comida para cuando venga el invierno? Eso tiene que ser ser humano. Si usted tiene una zona lluviosa, cuando hay abundancia, usted tiene que guardar comida. Cuando viene la lluvia, usted lo que hace es que... Ellos son más proclives a la alimentación de cosas verdes o las secas, se las comen igual también. El pasto debe echarse a la seca, porque disminuye los parásitos. Mira, y con el tema del mercado, nos dicen a nosotros, por ejemplo, que a nivel de mercado es solamente el tema de los supermercados y los restaurantes, que el año pasado lo que creció fue 161 toneladas el consumo a nivel del país. ¿Qué se puede hacer para, yo te diría así, cambiar los hábitos, crear un mercado nuevo? Aquí tenemos. Es con un tema de precios nada más, porque es que usted se ríe así cuando ustedes ven lo que ustedes se ganan en una... No, no, no. Es como decir, no, porque es mejor producir ching y gana mucho. No, lo que pasa es... Pero si estamos hablando de meter 5.000, 10.000, 20.000 animales y traerlo... No, porque, por ejemplo, eso va a ser para aumentar la población. Nosotros tenemos 400... La población es para que alguien se la come, para tú llegar y tú decir en tu casa, ¿qué hay de comida hoy? O arroz, habichueva, chivo, guisado. O ovejo, o sea, porque me está contando lo mismo que la carne de reo, que la carne de pollo. Lo que pasa es que mientras no se aumente la población, empezando, porque hay que empezar con evitar los sacrificios de las hembras. Hay que empezar por ahí. Otro es tratar de importar animales suficientes. Nadie va a traer mil animales juntos. Los animales se pueden traer de 200 en 200. Pero ¿cuánto se ha gastado aquí? El gobierno pasado, vamos a poner, porque este gobierno está empezando. El gobierno pasado, ¿cuánto gastó en ovinos y caprino? ¿Y qué se hizo? Nada. Nada. Diminuyó la cantidad. O sea, se gastaron miles de millones de pesos. Y diminuyó la cantidad. Yo dije en un programa aquí, que yo resuelva el problema genético con 4 millones de dólares a nivel nacional. El problema genético. Cuando tú dices resolver el problema genético, ¿qué tú estás diciendo? Él está hablando de traer 100 mil madres. Traer los animales que se necesitan. 100 mil madres, está calculando. Si son a 300 dólares. Y traer padrotes y montar centro a nivel nacional de monte y remonta. Los machos son los que cambian la genética. Bien, gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay que hacer 10 programas de esto, porque la gente comienza a que agradezco. Y eso que nos hemos traído el animal así crudo, para que la gente vea las piezas. Para que vea las piezas, no es para que lo traiga para nosotros comer. Eso es un poquito más tarde. Porque no lo traemos cocinado. Gracias por estar. Bien, vamos a agradecer a Andrés Hilario, productor de ganado, vino y caprino. Y a todos los amigos que están conectados, que realmente vamos a ver cómo le pasamos la información de Andrés Hilario, luego si él lo autoriza. Porque tienen tantas preguntas la gente y yo no sabía que había tanto interés en esta área. Yo creo que parece que está pegado el hombre. Pero vino a decir lo que había que hacer para agilizar el tema. Pero no vino a decir que ya eso estaba caminando. Yo creo que ya es momento de que sea él que le contente directamente a todos los amigos que están interesados en sus explicaciones. Vamos a agradecer a Andrés Hilario, productor de ganado, vino y caprino. Quiero en esta parte decir que uno se siente muy bien cuando tú a veces tienes que hacer un comentario, hacer un anuncio y en algo que tú crees. Porque a veces tú dices, tú sabes lo difícil que tú sentarte en una silla y decir, señores, les recomiendo tal cosa, vean tal cosa, tal producto es bueno. Si tú o conocerlo o que el producto no funcione, ¿verdad? Yo creo que a veces uno se siente muy bien cuando uno hace una recomendación y que lo que uno está diciendo, uno tiene la capacidad de decir solamente, miren, pruébenlo, véanlo, visítenlo, porque lo demás, como dicen, habla por sí solo. Hay un lugar, hay un lugar que se llama Salud Sanud. Sanud Sanud, ese lugar está en varias localidades en República Dominicana. Y les vamos a decir dónde está. Pero ustedes van a ir a la autopista Duarte y ustedes comienzan ahí y vean el kilómetro 10.5, una tienda preciosa que se llama Sanud. En esa tienda usted tiene una solución integral para todo lo que tiene que ver con el campo. Los productores agropecuarios, las fincas, los jardines. Usted tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar. Pero no solo estoy hablando de una solución integral para el sector agropecuario y que te lo lleva hasta el patio de tu casa, porque tiene también todo lo que tiene que ver con jardinería, con la finca, con la finquita. Pero están hablando de que es al por mayor y al detalle. O sea, usted tiene ahí, usted se puede llevar un saquito de tal cosa, pero se puede llevar un camión, si usted es un productor de mediano o de tamaño y de gran tamaño también. Vaya a Sanud y vea esto. Usted tiene todos los productos para el campo y para los productores agropecuarios en un solo lugar. Comprar en Sanud es una experiencia. Mírenlo, hagan la prueba, visítenlo y sobre todo que ellos te brindan algo, que no cobran por eso. ¿Tú sabes qué? Asesoría. Pero hay otra cosa, yo soy asesor de ellos. Hay otra cosa importante. Tú vas a comprar las cosas de tus animales a Sanud, pero tú vas para el campo. Entonces, al lado, le instalamos el supermercado 365, que pertenece a Sanud también. Sí, pero eso es lo que te estoy hablando. Y compra todo y te lo lleva. Hay una solución integral para todo. Y cuando tú vas a un sitio y te dices, no, compra esto que te va a rendir más. Pon eso que te va a funcionar. ¿Qué problema yo tengo con esto? Para una fumigación utiliza esto y no te cobran por eso. Entonces, tú tienes una solución integral a un problema de todo tipo. Tú no tienes que ir a más lugares. Sanud, vayan y vean, señores, autopista Duarte, kilómetro 10 y medio, avenida Pedro Rivera en La Vega, carretera de Gurabo en Santiago. Y ustedes saben dónde van a estar pronto. En donde estaba el negocio de pollos Victorina en Jaina. 12 de Jaina, en el 12. Ahí van a tener uno. Y en la carretera vieja de San Cristóbal. Ahí van a tener todo. Señores, asesoría y todos los productos que usted necesita en Sanud. Vaya y pruébelo. Y después usted me dice. Sí. Usted me dice, ¿cómo me fue? Eso que está diciendo Hilario de la tienda 365 es como lo dice. Es todo el tiempo lo que tú necesitas. Eso es un expreso. Tú tienes ahí todos los productos que tú tienes al por mayor. Tú vas y te llevas lo que tú quieras desde lo que sea. Mírelo. Y usted no tiene que perder mucho tiempo ni pasar mucho trabajo. Y sobre todo los precios, los mejores del mercado. Sanud y pruébenlo cuando vayan a su finca o a su proyecto próximamente. Pausamos. Gracias.